Música Andaba yo en tinieblas perdido en la maldad Y de muchas maneras cambiara mi vida Música Sirviendo a dioses muertos hechos por manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la solución Música Mi Dios, solo mi Dios Música Pudo cambiar mi ser Música Al oír yo su palabra entro en mi corazón Y ahora soy feliz Música 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 Mi Dios, solo mi Dios Música 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 Música